Assassin's Creed Syndicate no fue bien recibido, no es un secreto que para Ubisoft este juego no obtuvo los números esperados. Y esta entrega era importante en este apartado ya que debía reparar el caos mediático que significó Unity. Sin embargo cometieron un ligero error, mantener la saga de forma anual, por lo que el anuncio de Syndicate llegó tras una entrega que hizo ruido por muchos errores. Y con un claro desgaste en la fórmula de la franquicia. Por otro lado este sería el último con un toque más clásico dentro de la saga, por lo que a partir de aquí, bueno ya iremos a eso. El golpe fue tal que esta entrega vendió cerca de 391 mil unidades en su primer mes. La cosa es que durante esos años la saga sobrepasaba el millón para ese periodo de tiempo y por ejemplo el tercero casi alcanza las 3 millones de unidades. Aunque eso no les impidió encabezar la lista de ventas en Reino Unido, quizá impulsado por la locación seleccionada, pues visitamos la Londres victoriana. Idea que nos permite ver una versión más moderna de la hermandad al menos dentro del Animus. La revolución industrial daría vida a las calles y veríamos todo tipo de maquinaria y contaminación de la época. Pero a pesar de contar con un concepto muy interesante, parece que costó trabajo hacer que el juego encantara a todo el público. De acuerdo, vamos a situarnos en el tiempo. Para este punto llevábamos 8 años con la franquicia y 6 con entregas anuales sin parar. Incluso con años donde hubo 2 lanzamientos simultáneos. Por muy fan que fuéramos, esa sobreexplotación termina cobrando facturas, sumado a que se notaba que no sabían qué hacer con la trama, ni a dónde dirigirla. Un poco de contexto. El final del tercer juego terminó con un cliffhanger que nos vendía que tras la muerte de Desmond, la humanidad tendría que enfrentarse a Juno. Y con este ya van 3 juegos donde esa historia avanza a pasos lentos. A ver, por mucho que se critique a Desmond, en cada uno de sus 5 juegos, la historia avanzaba y se preparaba para el final. Relacionando a otros personajes, sufriendo traiciones y hasta un drama familiar. No era de gran calidad, pero por lo menos era algo. Este juego retoma a algunos personajes como Sean y Rebecca. Pero no terminamos por preocuparnos totalmente por ellos y siguen alargando el tema de la invasión de Juno. Sin dejar claro cuál es el siguiente paso, o si alguna vez veremos el mero mero final. Y alerta de spoiler, eso nunca pasó, porque la historia concluyó en un cómic que nadie leyó. Una lástima porque no supieron aprovechar el gran universo que tienen, ya que si no tenían nada que contar en el presente, siento que era más inteligente omitir estas partes. Al fin y al cabo ya no llegarían a nada. Además, ya es repetitivo. Parece que en cada juego pensaban en la excusa más tonta y simple para decir que tienes que entrar en la máquina. Ahora se reduce a, tenemos que encontrar esto, métete a ver en qué cripta o si hay alguna pista de dónde pudieron dejar dicho objeto. Y ya está. Y las locuras no terminan ahí. Como checamos en el video de Unity, las controversias por grupos feministas terminaron en una resolución extraña de parte de Ubisoft. Pues a partir de 2015 muchos de sus juegos buscarían la excusa de una o de otra forma para tener un nombre y una mujer como personajes jugables. Syndicate lo resolvió con gemelos. En su día me pareció extraño, pero viendo lo que hacen hoy prefiero mil veces esta idea. Ya que permite que cada personaje se forje su propia personalidad al tiempo que buscan un objetivo en pro de la misma causa. Lo que los diferencia son los métodos. Por supuesto, estoy hablando de Jacob e Evie Frile, que son dos miembros de la hermandad hijos de un respetado asesino. Ahora los hermanos viajan a Londres para, obvio, buscar templarios y, obvio, evitar que utilicen cualquier fragmento del Edén. Solo que a diferencia de entregas anteriores, dividen los intereses de cada personaje. Por ejemplo, Jacob prefiere ir directo a cortar cuellos y es más impulsivo. Además de sentir que el levantamiento de las armas para contraatacar a los templarios es necesario. Mientras Evie es más sigilosa y analítica. Piensa que la búsqueda de las piezas del Edén es mucho más importante ya que podría quitar el poder a los templarios. Esto provoca que los dos vayan por caminos separados y cuenten con sus propias misiones y hasta enemigos. Se complementan bien ya que sus personalidades son contrarias y provocan diálogos entretenidos de escuchar. Por lo menos hace que la historia se aguante más. Ya que fuera de esta dinámica entre ambos, no hay nada más de fondo. Por decir un ejemplo, mientras el cuarto título se enfocaba en el protagonista y luego Unity explora las posibilidades de una tregua entre asesinos y templarios, la trama de Syndicate no tiene nada de especial. Los personajes no pasan por un arco como tal, inician donde terminan. Y el resto es de lo más simple, cazar templarios y cállate. Es más, conocen a Henry Green, otro miembro de la hermandad que de hecho es hijo de un protagonista anterior de un juego llamado Chronicles. Y de la nada le aparece una relación con Eevee, porque así está escrito el juego. Intentan que volvamos a sentirnos interesados por los templarios con los clásicos discursos y demás, pero así como que diga super efectivo, la verdad es que no. Quizá al ver lo complicado de Unity, trataron de volver a lo más sencillo para enganchar a personas nuevas. El problema es que al ser una saga anualizada, los fans de antaño ya comenzábamos a notar la repetición, convirtiendo este en una entrega más. Es una lástima considerando que tenemos Londres como escenario principal, y terminó en Fuego Cruzado en especial porque las mejoras jugables no son tan grandes como me gustaría admitir. Y algunas son extrañas como darle superpoderes a los gemelos que honestamente no me terminan de agradar. Starric como villano principal tampoco es destacable, tiene sus diálogos de introspección, pero al final es malo solo por serlo y se convierte en un objetivo más al que tienes que cortarle el cuello. Tampoco es que sea una historia mala, la dinámica de los hermanos realmente es un plus, pero no terminan explorando tanto como para que resulte destacable por encima de otras historias en la saga. Pudieron hacer que con el tiempo confiaran más el uno del otro, pero hasta casi la batalla final siguen discutiendo por las mismas cosas que al inicio. Supongo que la excusa es decir es que son hermanos, pero a mí me habría gustado ver un avance en su relación de una forma más profunda. Incluso, e irónicamente, esta campaña tenía muchas más posibilidades para ser cooperativa, pero tras ver lo que les pasó con Unity comprendo que se quisieran alejar de este apartado. Jugablemente hablando, esta entrega no innova demasiado en comparación con el anterior, y hasta me atrevo a decir que es más torpe en algunos apartados. A ver, claramente tenemos el agregado más importante y famoso de todos, que es el gancho, el cual funciona como en los juegos de Batman Arkham, permitiéndote subir edificios más rápido, además de poder conectarlos con un cable que nos permitirá atravesar grandes distancias con más facilidad. ¿Y esto ayuda a dar versatilidad al gameplay? Sí, pero tenemos un conflicto con esto. Hoy el fandom habla mucho de cómo el parkour de Unity hizo algo increíble, y Syndicate tiene el mismo sistema. El problema es que ya no se puede aprovechar bien, porque es mucho más fácil y cómodo sacar el gancho y salir disparado hacia las alturas. Esto rompe bastante lo que es un Assassin's Creed, ya que no solo no te incita a usar las escaleras, ahora tampoco tiene sentido hacer parkour, porque pues tú puedes hacerlo más rápido. Comprendo que con este experimento querían dejar claro que la tecnología avanzaba. Sería raro que los asesinos nunca se adaptaran de esta manera, aunque curiosamente nunca vimos a los miembros de la actualidad utilizar herramientas tan útiles. Por otro lado, tenemos el combate que es un desastre. Eliminaron totalmente cualquier rastro de las luchas de espadas. Ahora los encuentros son más cercanos, a puño limpio, con pequeños cuchillos o bastones, respondiendo a la discreción que necesitaban para la hermandad, pero sacrificando el dinamismo y la adicción que podría significar este apartado en entregas anteriores. Ahora tenemos un botón de ataque, otro de desarme y romper guardia. Suena buena idea, pero el problema es que los enemigos pueden llegar a tener un aguante ridículo y es difícil enfocarte en más de uno a la vez. Imagínate enfrentarte a las hordas a las que la franquicia te tiene acostumbrado. Puedes estar un buen rato golpeando a un tipo esperando a que su barra de vida baje, haciendo que los encuentros se vuelvan frustrantes, y motivo por el cual prefiero el sigilo. Mismo que afortunadamente no sufrió grandes cambios en comparación con el título anterior, y por lo menos regresan los niveles de asesinato donde debes explorar el área para determinar la mejor forma de avanzar. Otro agregado son las carretas y se incluyen persecuciones y carreras, cosa que es cierto que le da un poco más de variedad a algunas misiones, pero como medio de transporte queda obsoleta porque tenemos el gancho. Al final, todos los extras de este juego no es que estén mal, pero no terminan por cuajar del todo con la franquicia. No es un mal juego, pero sí un Assassin's Creed muy extraño. Y los problemas técnicos no terminaron. Por decir uno, tenemos momentos donde el parkour no funciona con unas físicas tan dinámicas en comparación a Unity, además de bugs visuales que no disminuyeron a pesar de que tenían un año extra. Curioso porque tengo entendido que para este punto ya se habían adaptado al motor gráfico con el que estaban trabajando ahora. No sé ustedes, pero yo no soporto ver esos árboles. Assassin's Creed Syndicate es un juego que funciona, sin embargo la fatiga de la franquicia cobró factura, hace que esta continuación sea algo repetitivo y sin mucha sustancia. Tienen ideas muy buenas aquí, pero con un poco más de tiempo hubieran entregado algo más memorable. El problema de este juego es que no existe. Podría ser la entrega más olvidable de toda la franquicia con diferencia. Y sin dudarlo es el síntoma más grave de la fatiga a la que llegó Ubisoft en proyectos que no superaron las expectativas. Es cierto que llegaron a reponerse un poco más en cuestión a esa calidad años posteriores, pero las consecuencias no terminaron por favorecer a la empresa en cuestión a relaciones públicas. Al ser este el último juego de la franquicia con un estilo clásico, las cosas a partir de aquí se volverían extrañas. Pero de eso hablaremos en la siguiente parte. No olvides dar tu bello like y suscribirte para próximos videos y comentar si realmente crees que este juego es olvidable o todo lo contrario, si eres fanático del mismo. Peticiones fuera, los dejo, nos vemos. ¡Gracias!